hola y bienvenidos a los juguetes de marty feliz año 2021 hoy les tengo este súper increíble unboxing acá muy especial para mí de esta película que le tengo muchos muchos buenos recuerdos acá de creciendo desde niño le he visto millones de veces acá de las tortugas ninjas el secreto de luz y con estos dos increíbles personajes de toca y raza que me acaban de llegar hace un rato toca y raza pero disculpe la pronunciación pero no nos los pedí estoy muy contento de que pude hacer el el pre-order como se dice que no me ganaron los scalpers son los bots pero no pude pude hacer el pedido y acá los tenemos se ven maravillosos se ven bien bien chéveres y no puede esperar a abrirlos en verdad este es mi primer vídeo del año que he grabado ya subí un vídeo que fue el vídeo que el primer vídeo que he subido del año que ha sido el del flash y gracias gracias a toda la gente que lo está viendo en verdad se les agradece el apoyo a cambio humilde canal pero este sería el primer unboxing que estoy filmando de este año y que lo voy a lo voy a subir ahí apenas apenas termine de grabar lo voy a editar pero no muy muy emocionado de nuestros personajes y se ven maravillosos y no puedo creer que dicen que los ojos se les puede cambiar para que hagan diferentes gestos a ver lo voy a lo voy a hacer lo voy a tratar para que ustedes vean pero están increíbles y sin más espera empecemos con este unboxing y bueno aquí los tenemos acá a toca y raza se ven increíbles tienen un montón de accesorios y quiero mostrarle a cada parte de atrás de la caja es una caja preciosa me encanta me encanta no puedo creerlo están bien alucinantes a ver ahí está miras tengo las tortugas ninja y como ya les he dicho una de los features bien chéveres es que le puedes cambiar y hay gestos en la cara en los ojos pero no perdamos más el tiempo y abramos los ojos guau qué maravilla qué maravilla qué maravilla están alucinantes están bien bien están pesados están bien heavys y miren acá todos los accesorios que tienen como pueden apreciar acá me tienen y con diferentes tipos de manos a bien acá con esto que sale acá en la película el esto para apagar fuegos que ahí se lo ponen a él en la boca ahí viene su escudo sus armas las galletas ahí oh my god están increíbles pero bueno a ver saquémoslo para que ustedes lo puedan ver y acá tenemos a razar 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 creo que se dice así está maravilloso miren todos esos detalles los pies las manos qué gran detalle qué belleza qué belleza no mira se mueve la boca no puedo creerlo y guau el traje qué maravilla de verdad esta gente sabe cómo cogernos a los coleccionistas y sabe que lo vamos a pedir lo vamos a comprar qué nice qué nice sí y se mueve se mueve bien bien muy agradecido a ver la gente de la gente venica que ha hecho esto posible tenemos esos recuerdos darme esos recuerdos de la infancia y entonces vamos a sacar acá toca y acá lo tenemos guau como les digo guau esos detalles que lo tienen al al máximo y estas púas incan en verdad si esto es peligro este es un arma este es un action video y un weapon pero ahí lo tenemos pero miren a ver cómo abre la boca es cuando está gritando guau qué maravilla verdad no puedo creerlo no puedo creer lo que que los tenga en mi en mi posesión están bien nice bien nice obviamente tiene que ser más altos estos son un poco más altos que las tortugas niñas y vamos a hacer a ver la comparación acá lo tenemos a mike y si se le lleva una cabeza de altura una cabeza que es lo que se ve en la película así acá también sí más alto y acá tenemos entonces vamos a mostrarle uno de sus primeros accesorios es su apagafuego con el que después agarra y se lo pone acá para parar para desmayarlo acá tenemos las donas que se le están dando que les iban a dar ahí para que se desmayen acá vienen las donas y acá está la que ellos encuentran que tiene ahí la pastilla o ahí el coso para dormirlos jajaja acá está el ooze acá esto claro es un accesorio memorable para todas las tortugas niñas para todos los fans si saben pensar exactamente qué es lo que es y por supuesto viene con ellos este escudo es acá de raza ahorita se lo voy a poner y sus weapons acá que tienen su pedazo ahí su palo uno y su tubo acá de fierro jajaja ahí está ahora vamos a ponérselos a ver y acá ya lo tenemos a toca ahí con su con su tubo de fierro y para dar a los palazos de las tortugas ninja y algo que les mencioné a ver acá como pueden cambiar los ojos ahí las cejas se mueven ahí cuando está llorando jajaja vamos a cambiársela acá a él bueno y acá antes también le puse a él su escudo y su su palo de madera tenemos a cambiarle a él también a ver las expresiones yo creo que a cada raza no se le puede cambiar no se le cambia yo pensé que también se le movía pero no sólo se le mueve la boca pero no de todas maneras están alucinantes mírenlos qué belleza y bueno les quiero dar una sorpresa vamos a hacer otro unboxing acá y nada más y nada menos que el super shredder que también había llegado hace unos días para los que se han quedado a ver el vídeo se perdieron esta sorpresa entonces abramoslo para que lo puedan apreciar y acá está el super shredder wow es es masif y también miren con su ciclo bus que viene con diferentes manos y ahí con su weapon con su lanza pero sí es una maravilla este que también tuve suerte de poder hacer el pedido la primera vez no la conseguí pero cuando volvieron a sacar las pre-orders creo que unas cuantas semanas después tuve suerte y lo pude pedir pero miren está increíble y acá lo tenemos al super shredder que maravilla wow miren esos detalles de estas púas y el detalle del cuerpo miren la pintura así nomás yo no hablo mucho de pintura pero no si me encanta me encanta como lo lo han hecho no sé si debería ser más bulky o no me parece está alto y obviamente es si lo comparamos tiene que ser mucho mucho más alto acá que las tortugas ninja pero también creía que era más bulky más pesado pero igual es una maravilla de action figure muchas gracias a la gente de NECA bueno la transformación no sé si lo había transformado mejor a unas botas que su típico chanclas japonesas japonesas sorry a ver pero no yo creo que yo creo que es una belleza miren esa capa como brilla a ver ahí ya lo voy a poner en slow mo no que que belleza que que belleza como les digo la pintura está increíble y si se mueve se mueve bien a ver ahí lo tenemos a ver esas piernas y la cabeza bueno este personaje nunca se ha quitado el casco así como super shredder no y yo creo que sí bueno no no necesita quitarse el casco porque nunca lo hizo en las películas yo sé creo que el otro shredder el regular si se quita el casco a ver ojalá que ya pronto ahora haga el unboxing de ese también pero no una maravilla a ver espero que se hayan sorprendido ahí a los que se quedaron a ver el vídeo hasta el final eh no lo puedo creer que que tenga acá a estos tres increíbles personajes son fan fantásticos no vamos a dejar detrás acá estos y y bueno acá tenemos a estas bellezas bellezas de action figures están súper bacanas súper chéveres no lo puedo creer y para los que se quedaron al final del unboxing pudieron ver que hice este unboxing sorpresa acá del super shredder que también lo había pedido y me llegó a tiempo y estaba muy contento y ahí les quería dar una sorpresa a ver porque se lo merecen para agradecerles por apoyar a mi canal pero no como les he dicho muchas gracias a la gente de NECA por cumplir estos sueños con estos action figures a ver ahí a toda la gente que ha crecido a comienzos de los 90 con las películas de las tortugas ninja no muy muy contento con todo el diseño los colores la pintura los accesorios están bien bacanes totalmente recomendado a la gente de que a la gente los fans de Ninja Turtles y bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like ya se vienen muchas sorpresas estoy esperando a ver haciendo unos live streams a ver gracias por apoyar a mi canal y esperemos que este año a ver se vengan más más unboxings más reviews y bueno les deseo lo mejor a todos en este año 2021 bueno no se olviden estos son los juguetes de marty yo soy diego no soy marty hasta la próxima